Yo siempre estoy en el aire. Súbemele aire a Chileo, para que chile bien. Mira, tú sabes que... No, lo que pasa es que estoy un poco resacado porque le estuve cerrando el sábado el concierto a Bad Bunny. Espérese, ¿qué? Que le estuve cerrando el concierto a Bad Bunny. No, 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 usted está mal. ¿Será que usted estuvo abriendo el concierto porque el concierto era de él? No, no, no. Otro le abrió, yo pico, en el estadio que ella como portero le cerré el concierto y no se terminó. Ah, usted tiene pluriepleo. Claro, claro, hay que explicar de todas las formas. Es raro porque los artistas no hacen otra cosa. ¿Qué, no? Los de otro país. Bueno, Manolo. Hay que buscarse el así. Los artistas de aquí lo que menos pico usted hace en el arte. Llevaba a preguntar, ¿qué otra cosa todavía está en los artistas trabajando? Al contrario, cantar de los artistas de aquí. Es el picoteo. Es el picoteo. Sí, ganjileo. Exacto. Hoy vine a traerle una trova. Una trova. Sí, sí, una canción sencilla para que la gente consuma y, bueno, con suma facilidad la pueda cantar. Ah, sí, sí, eso, eso. Sí, de hecho quiero mandarle un saludo al director de la DNCD. Sí. Sí, él desde mis inicios siempre me ha dado seguimiento. Oh, sí. Sí, él me apoya, él va a todos mis shows. Ah, ok. Y cuando no va, cuando no va, manda una comitiva para que vea, como tú sabes. Pero apoyarlo o a vigilarlo. No, no, apoyar mi música. A él le gusta la música. Ok. Qué casualidad el director de la DNCD. Sí, exacto. Le da seguimiento. Me da seguimiento. Nunca le ha pedido que se entregue. No. No, 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 porque yo soy para delincuente. Claro, no, no, él va a disfrutar la música. Ah, qué bueno, qué bueno. Y nada de esta canción, yo la compuse en uno de mis viajes que... ¿En uno de...? De mis viajes. ¿A qué país? Tú no me entendí, Ana Güero. ¡Oh! Sí. De hecho, bueno, sí, estuve por Puerto Plata. Oh. Sí, en Puerto Plata, caí preso por allá. Pero primero Puerto Plata es local. Puerto Plata es en el país. ¿Y por qué usted cayó preso? Bueno, lo que pasa es que tú sabes... Si es uno de sus viajes, ¿a cuál país usted ha ido? ¿A cuántos países ha ido? No, es que ustedes no me están entendiendo. No. ¿Cómo así? No, no, no. Como le decía, lo que pasa es que me están dando seguimiento. No sé. Tienes que manejarse. Ah, qué bueno. Uno de sus viajes. Chilea, Chilea. 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 Ok. Hasta la luna. Esta canción habla sobre la diferencia que hay en cómo enamoraba el hombre a la mujer hace 30 años y cómo le enamoran los millennials hoy en día. Oh, qué interesante. Déjeme anotar esto. Sí. Hace 30 años, el hombre le decía a la mujer cosas románticas, le dedicaba poemas, canciones. Por ejemplo, yo veía a Ivonne, tan bella Ivonne. Gracias, mamá. Pero hace 30 años te veía a Ivonne. No, si... No, si hay... Es un ejemplo. Yo no había nacido... No, 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 va a ver lo primero de hace 30 años. Yo no había nacido hace 30 años. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Me llora. Entonces yo veía a Ivonne en esa época y le decía de la siguiente manera. Tu mirada es mi universo y tus ojos dos estrellas. Quisiera robarle un beso a la princesa más bella. Conquistaré tu cariño cantándote esta canción. Y si me das tu sonrisa, te entrego mi corazón. ¡Eh, qué lindo! ¿Cómo es que suspiran ustedes, Ivonne? ¿Cómo es que hacen? ¡Qué bello! Los hombres ahora, los hombres. ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero... No puede ser un suspiro, ¿no? No, no, eso es otra cosa. Ya ahí tú estabas listo para ponerse la opa. Tú estabas dejando el aliento. ¡Ay, me siento así! Entonces, como le dije, el Millennial se enamora de otra manera. Y cuando hablo de Millennial, tengo que separarlo en dos grandes categorías. Que son los Poppy y los Gua Gua Gua. El Poppy le dice a la tipa, le habla de una manera. Lo primero es que el Poppy cambia la voz. El Poppy habla como si tuviera anestesia después de ir al dentista. Y le dice... Me lo acabamos baloncha, verá, te chilo blanquito. Ya, papi, me preto el porche, ligue el hogar, hay par de mojitos. Tú a mí me gustan pilas, por eso te voy a decir. Que si tú no me haces coro, a mí me va a dar un baltrí fulia. O sea... El Gua 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 no, el Gua Gua no es tan palomo. Él le tira de manera directa a la tipa. Y le dice, con una voz también diferente, porque el Gua Gua habla como si estuviera llorando. Y le dice así... Tu chapa me vuelve loco, me tiene desacatado. Cuando es que vamos a hacer coro, dame luto y asfixiado. Menor tú y yo damos cloro, cero bulto que lo que guau guau. Y si nos mangamos pronto, no lonchera, me quite guau. Las mujeres le contestaban al hombre hace 30 años de una manera más diplomática y más educada. Por ejemplo, el hombre que enamoraba a Ivón, Ivón lo miraba y le decía... Señor, usted a mí me halaga, ha sido muy respetuoso. Sus palabras me engalanan, pero para ser mi esposo tendrá que hablar con mi padre, Con mi madre y con mi hermano, póngase su mejor traje si quiere pedir mi mano. Y duraban 40 años casados esas madrugas. Qué bello, qué bello. Ahora no. Ahora la popi, cuando el tipo le tira, ella le contesta de la siguiente manera... Y este jevito, o sea, tú lo queres, un wannabe. Di que privando en Maluma y no llega ni a Marby. Soy una popi de Unive y te voy a dar mi versión. Si me sigue brechando en Instagram, te voy a meter al friendzone, literal. O sea, te lo juro, ¿no? Sí, o sea... La guaguaguá no. Ah. La guaguaguá el tipo le tira y ella le contesta con actitud para atrás de la siguiente manera... Pasa a buscarme a las 10, que macumba y ladies night. Del dream trae una moed, que eso me pone rulay. Soy tu real coticé, y pa' tu date tembrón. Tendrá que dar pa' la compra la tarjeta y el salón. Tendrá que dar pa' la compra la tarjeta y el salón. ¿Usted se la sabe? Tendrá que dar pa' la compra la tarjeta y el... De Melinda y el salón. Chilea, baby. Chilea, gracias, Chilea Pérez. Muchas gracias, muchas gracias. Chilea, ¿dónde lo pueden seguir la gente? ¿A usted? Sí, me pueden seguir. O a su representante. A mi representante, Fernando Puchó, por Instagram, Fpucheu. Fpucheu en Instagram. Vamos a estar presentándonos esta noche en el restaurante Mix de la avenida Gustavo Mejía Ricard. Vamos a estar por ahí. Y el sábado en la inauguración del Comedy Club en Punta Cana. Sí, muy bien. También, en Agüero, ¿cuándo es tu próximo show? Estoy... Estoy el 22 en Puerto Plata, pero es privado. El 22 en Puerto Plata. Después que salga de Punta Cana, voy a ir a apoyarte a tu show. Así que anótame en la puerta, por favor. Hasta vaya. Que apoyo. Pero usted de Punta Cana va a apoyar. Claro, claro. Ay, con cariño. Se ve que el que no tiene un oficio. Así que nada, señores. Se ve que el que no tiene un show. Tú sabes, hay que buscarse a la gente. Es que hay atrás lo que sea. Gracias, Chilea Pérez. Gracias a ustedes. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Nos fuimos! Con lo que sigue. ¡Nos fuimos!